Hola, ¿qué tal amigos? ¿Listos para conocer los modelos spinner o trompo de Ingino? Los spinner o trompos desde siempre han sido un juguete favorito de los niños. Hoy Ingino ha desarrollado esta nueva serie de coloridos spinners, donde la creatividad se une con la diversión. Cada uno de los cuatro juegos de los spinner contiene un soporte especial de hilera, donde puedes ensamblar las piezas y echar a rodar tu spinner o trompo. Y para tener más diversión, también contiene un disco de color impreso, que te hará jugar con la ilusión óptica. Muy divertido, ¿no es así? Se pueden crear dos modelos de cada conjunto, y cuando se combinan todos los modelos, se pueden ensamblar aviones y helicópteros. Gracias amigos, ya nos conocen, somos Toys to Teach, síganos con nuestro nuevo concepto. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!